No es fácil este trabajo, ¿no? No, pero imposible tampoco. Es poner el cuerpo. Es poner el cuerpo y ponerle ganas y voluntad. ¿Y trabaja usted solo en su familia? No, tengo mi mujer que trabaja también en un supermercado. ¿Cómo están los sueldos? Eh, ahí nomás. ¿Alcanza para vivir? Por ejemplo, a mí me, o sea, alcanza. Te alcanza si haces economía y te tenés que saber ministrar. Si no, no te alcanza. Y así mismo también por ahí renegar. Lo que pasa es que esto tiene que cambiar. No se puede vivir más. ¿Tenés hijas, hijos? Dos. Dos nenas tengo. ¿Dos nenas? Sí. Una de 13 y una de 7. A ver cómo está esa... ¿Vos decís que esta siembra no dio sus frutos? No, no, sí, sí. Va a tener sus rindes, pero no el rinde que tiene que tener. ¿No? No. Lo veo bastante... Bastante grande. No, pero ese... Tiene unos marnos así. ¿Ah, sí? Un choclo grande así. No, no, dentro de todo no digamos que está malo. Pero no va a tener los rindes que tiene que tener. ¿Sabe el costo que tiene para sembrar esto? Impresionante el costo que tiene. Este año viene flojo. Acá, por ejemplo, acá, si al campo le va bien, hacen buena cosecha, llueve, está todo bien acá. Hay trabajo para todo. Para el que tiene ganas de laburar, hay trabajo para todo. ¿Qué vale? A veces estar bien y te pasan cosas que no lo arreglan ni la plata. ¿Es mejor tener salud, tener unión? Yo prefiero tener salud, tener unión, como dice usted, y estar tranquilo.